Ahora bien, yo creo que si uno mira estas dos tareas intelectuales y se pregunta ¿la hemos llevado adelante en Chile? Bueno, la verdad es que la izquierda, creo yo, ha sido más prolífica y ha estado más genuinamente interesada en revisar su propio papel en lo que ocurrió. El Partido Socialista ha hecho una especie de crítica y revisión de sus propios planteamientos, ha abandonado el utopismo. Cuestión que me parece, lo mismo ocurrió con la democracia cristiana en parte. La derecha, en cambio, ha guardado piadoso silencio. O sea, a la hora de preguntarnos, bueno, supuesto que es importante intentar explicar lo que ocurrió. Cada uno llamarse a capítulo y decir qué papel cumplió entonces. Bueno, la izquierda ha sido más generosa en llevar adelante esa tarea, creo yo, que la derecha. Esto por una parte. Y que es lo que nos pone en los testigos. Y, por otra parte, lo que decimos,